Es que yo no las contrato ni de bobo, con esa cara me van a asustar a toda la clientela. O sea, ok, ¿qué necesidad de hacer esa cara? ¿Por qué sois tan ordinarias bailando? ¿Dónde habéis dejado la clase y la elegancia? En serio, bueno, es que no habéis nacido con ella. Estamos pasando tan bien y pues se nos ocurren puras pendejadas, se nos ocurre bailar, cantar. Bailo hecho es madre, canto, me divierto. Vivo la canción, vivo la música. Es una tarde perfecta, por fin. Se defienden todos súper bien en el baile. Menos Ferre que tiene, menos ritmo que un cactus. Digamos que no son los mejores bailarines, pero traen buen culo y son chistosos. Ay, aún me he conocido en los vacaciones, ya se van a acabar, pero... Pero quiero que sepas que viste lo mejor que puedo pasar. Ya me llora, joder. No quiero esto, por favor. No necesitas conocer a una persona de toda la vida para que sea alguien que marque la tuya de un momento a otro. ¡Epa! La neta, güey, ya se le ha dado puro, güey. Quiero decirte, güey, que eres mi mejor amigo de la vacación, güey. Y me da mucho gusto haberte conocido, güey. Total. Otro y yo, tenemos una conversación que la verdad que me toca al corazón. Tú eres el único güey al que de verdad apreció. Igual hay muchas manos. Ha sido el único apoyo, así en los momentos más difíciles que has estado conmigo. Tienes un hermano en México. Igual en Barcelona. Hemos estado a punto de llegar a las manos, pero luego como hombres nos hemos... No hemos sabido arreglarlo, hemos hablado. Así que eso es la amistad. Te voy a bautizar como el dúo fratello. El dúo fratello, me mola. No, 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 no. Los últimos días han sido los mejores para mí porque estamos cerrando con broche de oro las vacaciones. Yo me la pasé de puta madre en el barco. O sea, creo que es de mis días favoritos. Bueno, nos vemos más tarde. ¡Bien! Llegó el mexicano con el chile más grande. Cariñis, nos vamos de party. Nos vamos de party. Unas vacaciones sin potro no serían vacaciones. Esto va a ser divino. ¡Tel no! ¡Bien! Que todo fluya y nada influya. Cuidado con chachachare, chachachare, porque la verdad prevalece. Más perra que humana. El lobito le gusta a todas. La matadora y taria en su casa, baby. Quiero que me dao, papi, quiero que me dao.